Milenio Galerías y me da mucho gusto conocer el nuevo Aveo, está increíble, es el auto más vendido de México y hoy tú lo puedes tener, así que véngase con la familia o tú también, tú te lo mereces, tú quieres tener un auto, lo puedes lograr y hoy estoy con Juan Díaz, quien es asesor de ventas, mi querido Juan, qué gusto verte una vez más ¿Qué tal Mauro? Buenas noches a todos los que nos escuchan, gracias por invitarnos aquí, por estar con nosotros hoy queremos invitar a toda la gente, estamos de manteles largos aquí en Milenio Galerías, Avenida Vallarta 5750 Ahí está muy fácil, a la salida del paso de desnivel, luego, luego, ahí a la derecha, ahí nos encontramos, van a ver el estudio móvil magnánimo que se ve impresionante y puedes conocer todas las promociones, hoy se puede llevar el Aveo muy fácil Así es Mauro, hoy tenemos lo que viene siendo el Aveo a 36 meses sin intereses y tenemos un año de seguro gratis Año de seguro gratis, y por ahí también tienen hasta un bono, ¿verdad? Así es, el 17, el que acaba de llegar, ese lo tenemos a 24 meses Mauro Para que se vengan y vengan y aprovechen la gran oferta que tenemos hoy Es una gran oferta, se pueden llevar el más equipado, que está sensacional Pueden ver el, sobre todo el frente, que fue el que se modificó un poquito Que se ve, cada detalle lo hicieron con muchísima precisión Así es Mauro, hoy tenemos la presentación de la Aveo, para que vengan a conocerlo Vénganse, estamos apenas por comenzar, estamos muy a tiempo Estoy seguro que se van a divertir Se van a divertir, le van a pasar bien, aparte sabes que es lo padre Que aquí mis amigos de Milenio Galerías siempre, siempre te consienten, te chiquean